El Plan de Estudios de Zotecnia realizó el primer foro académico Zotecnia Emprendedie, Diseño de Ideas de Emprendimiento. Esta actividad se llevó a cabo en la modalidad virtual, teniendo en cuenta la contingencia decretada por el Gobierno Nacional. Contando con la participación del sector productivo Parmalat y ProColombia. Adicional, bajo el convenio CIESMAS participaron las instituciones Universidad Francisco de Pabla, Santander C de Cúcuta, Universidad de Pamplona, Fundación de Estudios Superiores CONFANORTE, SENA, CEDRUL y contamos también con el apoyo del Fondo Emprender. Esta actividad permitió fomentar el emprendimiento, la cultura y el espíritu innovador de cada uno de los estudiantes, incentivando la búsqueda de oportunidades que conduzcan a la creación de nuevas empresas. El propósito del foro es fomentar el emprendimiento en sus estudiantes, apoyados en la línea administrativa del contenido curricular del programa Administración 1, Administración 2, Mercadeo y Formulación de Proyectos. Mediante estos espacios y la formación impartida en las asignaturas de la línea administrativa del programa académico, la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, busca incentivar la generación de nuevas ideas empresariales en los futuros zootecnistas.